Muy bien, hola amigos, es el día de hoy, estamos en Paladins, vamos a jugar una partida con Tiberius, vamos a llevarnos Furia de Tigrón, es el que me gusta más, y esta barajita, creo que ya se los había traído, no estoy 100% seguro. Algo que voy a hacer en estos videos, bueno, para empezar me quiero volver a acostumbrar a jugar Paladins, y quiero aumentarlos un poquito la calidad de los videos, pero eso implica que no les voy a poder hacer cortes entre las rondas, ¿sale? Estamos con la skin, por cierto, tengo un potenciador de skin, no me compré el pase de batalla, pero para eso son los potenciadores, así que vamos a ver que tal nos va, ellos tienen una... un Strix, ok, con lo que me encantan los Snipers. Uy, sí le di. También le di, yay. Todo planeado. Pues los efectos de la skin están, eh, pues dos, tres, ¿no? No es lo mejor que haya visto en mi vida, pero... ¡Pup! ¡Ja, ja, 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 perfecto! Activo capturado bastante, eh... Bastante sencillo, de hecho. Oh, no le exploté a nadie, qué lástima. Ahora hay que esperar a recargar vida. Tenemos que tener cuidado acá con nuestra compañera. No tenemos healer, así que... Es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora no sería una mala idea venir de este lado. Bien. Ok, tengo un ultimate ya. Sí, me imaginé que eso iba a pasar. No esperaba que el primer golpe de Diverius me diera. Que utilicé un nivel 2. O sea, que iba a poder activarlo suficientemente rápido el ultimate como para utilizar mi salto y que no me hiciera daño. Y así hubiera podido resistir al menos un tiro de Strix. Si no estoy mal. A ver... Casi por allá, muy feliz. Ya no sigue por allá. Definitivamente no está tan feliz. Perfecto, adiós, Sniper. Vamos a rebotar esto por acá. Muerto también. Y pero bastante veo que no iba a venir por acá. Y empuje exitoso, bebé. Sale. He aquí el problema de tratar de aumentar la calidad de los videos. De hecho, ahorita que lo pienso, soy un tarado. Debía hacer un par de cosas antes de hacer este video. Así que probablemente no noten el incremento de calidad. De cualquier forma. El detalle es que cuando edito los videos, por ejemplo, en estas partes en las que hago el pequeño corte para ya regresar a la siguiente ronda. Es que tengo que editar y tengo que hacer el renderizado. Entonces obviamente no quiero aburrirlos con cosas que tal vez no les interesan. Pero el punto es que se pierde calidad en ese proceso. Y de ahí YouTube le baja todavía más la calidad cuando lo subo. Entonces estoy tratando de deshacerme ese proceso intermedio en el que pierdo un poquito de calidad. Y subírselos de forma directa. Entonces por eso no voy a hacer los cortes. Aunque si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Abel? Me vale quesadilla la calidad. Lo que quiero son los cortes. También con todo el gusto del mundo. Entonces se los traigo con cortes. Y... ¡Uy, gracias! Pero no tengo... Sanador. Así que ya no podía hacer mucho más ahí. Al menos la matamos. Y supongo que ya salgo. Ah, si me dicen, prefiero los cortes para que las partidas sean más rápidas, por ejemplo. Bueno, el video más corto en general. Yo se los traigo con cortes. Si quieren con mayor calidad, pues se los tendría que traer de esta forma, ¿sale? Lo mejor que puedo hacer. ¿Dónde diablos está el infeliz ese? ¿Están acá arriba? ¿Qué curioso que no se haya alejado? ¿Saben? Muy, muy curioso. Pues específicamente el... No, 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 no. Pues específicamente la espada ahí porque pensaba que iba a retroceder y iba a explotar aunque estuviera invisible. Pero, pues, no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. Hola. Vale. Pobre infeliz. No le voy a dar. ¿Dónde está el infeliz ese? Eso no va a rebotar lo suficiente, ¿o sí? Quiero saber dónde está el sniper porque los detesto. Ahí está. Ahí. Oh, Dios mío. ¿Dónde metió el pulpo ahí derecho? Guiño, guiño. Bueno. Realmente creo que no deberíamos tener demasiados problemas para empujar. Siento que este Tiberius está cargando su ultimate bastante más rápido que yo. Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Me voy a dejar la espada ahí un momento. Probablemente debe de ponerme áncora. De hecho, creo que hubiera sido la mejor opción, pero... Pero no importa demasiado. Al final de cuentas, para mí en ese instante, si la partida se alarga... Bueno, pues no se alargó. No hubiera salido mal realmente porque hubiera estado más interesante de subir. Pero bueno, amigos. Ya que estoy en la última parte del video. Ya no hay jugadas de las partidas tampoco, ¿verdad? Eso es tan sad. Creo que estaba bastante interesante. Digo, no eran siempre las mejores, pero creo que era una buena idea. Al igual que la cámara de muerte, de ver quién te mató y así. Pero bueno, ya... ¿Qué se le va a hacer, no? Tenemos ahora las estampas esas todas raras que salen ahí. No es una mala idea en general, pero si hubieran dejado la cámara de muerte... Tampoco hubiera sido lo más terrible del mundo. Voy a estarles trayendo un poquito de Paladins, un poquito de LOL, un poquito de... ¿Qué más les había dicho? Les había dicho otro juego. Blading Edge, obviamente. Entonces, pues nada más. Les voy a estar trayendo unas cuantas partiditas de esos juegos. Y ya veré qué pasa cuando salga Fault. Aparentemente, por cómo va la encuesta, en la parte de la comunidad del canal. Han decidido que siga trayendo absolutamente todo. Así que, pues, lo haré. Voy a estar trayendo varias partidas. Dependiendo probablemente de lo que tenga ganas de jugar en algún momento. Si hay parches y ese tipo de cosas, por ejemplo. Creo que está bien traer las nuevas skins y así. Pues nada más. Creo que ya les dije todo lo que les tenía que decir. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.